En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo